Esto es básicamente un abordaje profesional que tiene que ver con la parte técnica o la parte legal, básicamente con cómo se ha elegido y la forma o la instrumentación en que se eligió para determinar la tarifa, analizando primeramente lo que fue la decisión de incrementar la tarifa por decreto, luego la superposición de un proyecto de ordenanza y finalmente este tratamiento en comisión, que por unanimidad se logró y que celebramos, que además se convoque a la ciudadanía, pero fundamentalmente también analizar algunos aspectos de eficiencia del servicio que creemos que hacen improcedente el incremento de la tarifa, al menos si no hay un compromiso de mejorarlo. Bueno, anteriormente la gestión se ha comprometido a esto, pero bueno, no hemos visto un resultado no sólo en lo que hace por ejemplo a garitas, a señalización, al estado de las unidades, sino fundamentalmente también en lo que tiene que ver con la frecuencia. Me ha llegado un reclamo particular de la zona de Barrio Parque, específicamente la Presidenta de Barrio Parque, y señalaba, bueno, que la línea 12 que va a oro verde tiene una frecuencia aproximada entre coche y coche de 2 horas 10, con lo cual sumado a eso, un empleado de comercio con el sueldo que cobra no accede a una tarifa diferenciada, estaría gastando aproximadamente entre 80 y 100 pesos por día para un servicio que tiene una frecuencia de 2 horas 10. Creo que el sistema está a las claras mostrando su deficiencia, su falta, digamos, de satisfacción o de prestación de un servicio esencial. Recordemos que en el colectivo van, como decimos, en la vida urbana, y esto lo decimos con el equipo, van los derechos, los derechos constitucionales van en colectivo en la vida urbana y es fundamental para todo el entramado social y para toda la actividad de la ciudadanía. Una tarifa que regule fundamentalmente la rentabilidad de la empresa, creo que, y lo ha reconocido incluso el especialista del oficialismo, el especialista en costos amero, ha reconocido que la fórmula generaba ganancias extraordinarias para la empresa. Creo que tenemos que ir hacia un cálculo de, digamos, fórmula de cálculo que establezca un límite a la rentabilidad, porque se trata de un servicio público, no exclusivamente un negocio, y fundamentalmente además que responda a la empresa a través de una retribución por kilómetro recorrido. Y no estos cálculos en que por ahí se pierden ciertos beneficios que vienen de Nación y que no contemplan todos los boletos diferenciados o todos los boletos que se benefician con descuentos, y terminan generando una tarifa que excede, en realidad, lo que la empresa necesita para la explotación.